hola amigos de publicolombia espero que estén muy bien bienvenidos a un vídeo más de su canal como todos saben en el vídeo anterior estaba vendiendo la book 200 para ver si subíamos a un nuevo proyecto y hoy vengo a presentárselo vamos a ver unas tomas acompáñenme y 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 Según las personas que han viajado conmigo No es tan incómodo Bueno amigos La moto es la 300 SR Específicamente tenemos 292,4 centímetros cúbicos Con un doble árbol de levas Cuatro válvulas Cuatro tiempos Inyección electrónica Marca voz Como todos saben Se dice moto que caracteriza Por incluir Muy buenos componentes En sus materiales Tenemos en el motor Da una potencia De 28,8 caballos de fuerza A las 8.750 revoluciones por minuto Y un torque máximo De 25,3 A las 7.250 revoluciones por minuto Pues ahora vamos a hablar De sus frenos En la parte de adelante Vamos a encontrar un disco de 292 milímetros Y una pinza de cuatro pistones De la marca CFMoto Que está patentada De los frenos J-Juay Que los tiene su hermana menor La 250 NK Cuenta con ABS adelante y detrás De la marca Continental Y en la parte de atrás Vamos a encontrar Un disco de 220 milímetros Con una pinza de un solo pistón Pero el pistón es bastante grande Como mi experiencia En el momento de su freno La verdad La moto frena muy bien A mi parecer Frena mucho mejor De la parte de atrás Que la Duke 200 Pero no sé si sea por las llantas O por la pinza En la parte de arriba Es metálica Es metálica Es la verdad Muy bonita El encendido Su animación En el tablero Es igual a la 250 SR Se enciende De acá Se baja Se deja que cargue su bomba Luego de que ya carga la bomba La podemos encender Y vamos a escuchar Como suena Esta 300 SR Bueno amigos También vamos a ver Como quedo yo Que mido aproximadamente 1.70 en la moto Ya que su altura Del piso al asiento Es bastante bajita Bueno amigos Como pueden ver Yo llevo Con los dos pies Al piso La verdad Me parece que Me siento un poco más seguro Ya que con la Duke No llegaba Al piso Con los dos pies Entonces ya Teniendo los dos pies En el piso Ya es más fácil La moto pesa Aproximadamente 167 kilos Pero yo Estando en la moto No pareciera Que eso pesara la moto Dicen de que La moto es muy bajita De la parte de abajo La verdad Acá en mi municipio Los topes Son bastante altos Y pegaba más la Duke Entonces La verdad No me parece Que sea tan bajita Cuando voy solo Ya cuando voy acompañado Si la verdad Es demasiado bajita Y si pegue Y hay que Pasarlos de lado O mejor Bajar a la compañía Bueno amigos Espero les haya gustado El video La verdad La moto me parece Muy bonita Cualquier duda Que tengan Sobre la Duke 200 Sobre repuestos O cualquier otra cosa Me puede escribir A todas mis redes sociales Que están en la descripción O acá en la parte de abajo Del video También se las voy a dejar También si tiene Alguna duda Sobre la CF moto Me puede escribir O como les dije Le puede escribir A Abrogaraz En su página de Instagram No se le olvide Suscribirse Dale like Y compartir Esto fue Puebla y Colombia